¡Aplausos! ¿Qué es lo que estabas pidiéndole a la policía? Que no haga nada. Tengo miedo por toda esta gente. Por mi familia que está acá. Realmente desagroso todo esto. ¿Tu papá trabaja acá? Sí, mi papá trabaja acá. Mi familia. Mi vecino, mi conocido. Todos trabajamos acá. Y yo estudio, yo estudio por mi papá. El único sueldo que ingresa es de mi papá. Gracias a ellos. Gracias a ellos de esperanza. Porque toda la gente que se llama accidente en barrio, ellos están llenando los bolíos. La gente pobre con veinte mil, con quince mil, con diez mil pesos tienen que sobrevivir. ¿Cuánto ganan ellos? La esperanza. Acá ese ingeniero Robles que está acá. ¿Qué hace? Se está embolsillando él con el gobierno la plata. Mientras la gente no tiene para comer. Gracias. 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 Gracias.